Juega y tal y vamos a bailar, al sol de este moro, la vida hay que gozar Hoy vayamos que resiste este moro por la vieja, nos llenó su compadre en la boñada Feliz del dinero y van sin pensar en el dinero, al sol de guitarra va a cantar el componente Hoy vayamos que resiste este moro por la vieja, nos llenó su compadre en la boñada